Pues eran los 15 años de mi niña que le estábamos haciendo la última sesión de fotos. Yo iba conduciendo y me bajé en la 2.48 cuando un carro me impactó por atrás. Pues el carro se destruyó todo por atrás porque fue por la parte de atrás. Mi mejor amiga pues me dio el número de aquí y me dijo comunícate con ellos que te van a resolver todos tus problemas. Pues fue bien espectacular, muy amable y me sentí muy cómoda. Bueno, lo bueno fue que ellos se encargaron de todo, de la reparación del carro y vuelos de mi salud. Y fui a mis terapias, tuve una pequeña cirugía y verdaderamente he mejorado bastante. Bueno, con respecto a mi salud me siento bastante bien, muy bien recuperada del accidente. Nunca pensé que fuera a recibir ese cheque y bueno pues pienso ahorrarlo para comprarme mi casita. Pues verdaderamente estoy muy cómoda y muy agradecida con los abogados del trabajo que hicieron. Pues que no duden en llamar a los abogados 855-DOLOR55, que son los mejores, las mejores atenciones y verdaderamente te resuelven tu problema.